Bueno, ya le informábamos desde el principio del programa que se integró el Comité Técnico que va a evaluar los perfiles de las personas que propongan sus candidaturas para integrarse al Consejo General del INE. Habrá cuatro posiciones en el Consejo General, cuatro posiciones de consejero electoral que van a ser nombrados por la Cámara de Diputados y el Comité Técnico va a revisar los perfiles para integrar quintetas para cada una de estas cuatro posiciones. Tengo en la línea telefónica a Juan Carlos Roberto Hicks, el coordinador del PAN en la Cámara de Diputados. ¿Cómo estás, coordinador? Pascal, buen día. Gracias por la oportunidad de dialogar. Bueno, pues hubo diferencias respecto de una de estas. Creo que consensos, pues hasta donde alcanzo a ver, amplios sobre seis de las siete personas en el comité, salvo la propuesta de John Ackerman por parte de la CDDH. ¿Es, digamos, definitivo ya esto? ¿Es un hecho consumado o todavía intentará la oposición en San Lázaro hacer algo al respecto? Vamos a impugnarlo de manera legal, pero démosle contexto a todo el proceso. Ya hay una convocatoria, es una convocatoria democrática. A la fecha de anoche teníamos 194 registros, 133 hombres, 61 mujeres. El día de hoy vence el plazo. Aprovecho para hacer una invitación para que se registren el máximo de personas para estas cuatro vacantes. Que son muy importantes definir, son razón de Estado, sin criterios de partido ni ideología, debe ser un proceso ciudadano de punta a punta. Porque van a estar nombrados por nueve años. Las elecciones de 2021, la del año próximo, que es la más grande de la historia. 15 gubernaturas, 30 congresos locales, 30 series de ayuntamientos y toda la Cámara de Diputados de San Lázaro. Las elecciones del 24, las presidenciales y las del 27. Este comité es el que va a conducir el proceso. Necesitamos que las personas sean honestas, competentes, independientes y de carácter. Y si hay coincidencia, solamente en un caso no hay esa coincidencia, porque lamentablemente la forma de integrarlo por la Comisión de Derechos Humanos ha sido irregular. Son siete casos. El INAI nos nombra a dos personas impecables, Ana Laura Magaloni y José Roland Chopa. La Junta de Coordinación Política, tres personas también. Con gran perfil. Silvia Yorguli, la presidenta del Colegio de México, Blanca Heredia del CIDE, Diego Valadez de la Universidad Nacional. Y en el caso de la Comisión de Derechos Humanos, pues lamentablemente no están exhibiendo independencia. Ya se hizo un nombramiento con visos de falta de transparencia. Y ahora, hace dos días, nos mandan dos nombres. Una de las personas, a los pocos minutos, agradece, pero señala que no acepta ese nombramiento. Lo cual quiere decir que ni siquiera le informaron, ¿no? Antes de poner su nombre. No da una buena impresión. Pues no. Y luego ponen a una persona, de esa hablaremos en un momento más. Sí. Y luego ya reponen el procedimiento más noche, mandan a otra persona y sostienen a una de ellas. Estamos hablando de una persona que claramente está sesgado. Es el caso de John Mill Ackerman Rose. Es una persona respetable del medio académico. Sí, sí lo es. Pero no garantiza los elementos de la ley y de la convocatoria que son certeza, independencia e imparcialidad. Él claramente ha difundido los intereses del presidente. Ha señalado al INE como un órgano que ha robado elecciones. Es un partido de oposición. El INE lo ha descalificado. En el caso de las expresiones presidenciales, ha llegado a decir que las mañaneras son una suerte de misa cívica, exageraciones. Lamentablemente no están en personas que deben ser humildes y prudentes. Es un tema de ética y legalidad. Es de ética y lo exhortamos a que sea el espejo. Él es parcial, no es independiente y lleva los intereses. Ahora, si él no renuncia, digamos, no atiende estas quejas y renuncia, ¿es un hecho que se queda? No necesariamente lo vamos a combatir legalmente. Vamos a ver qué es lo que vamos a actuar. Es uno de los siete. Hemos cuidado todo esto por consenso. Y nos duele que la Comisión de Derechos Humanos no lo ha hecho de manera independiente. A primera falta que Morena deja pasar esto poniendo a una persona en su órgano de dirección, que él mismo en su protagonismo y falta de humildad no lo reconoce. Y de alguna manera mancha también directamente al presidente de la República. No es lo que queremos. Queremos al final un resultado de un árbitro que sea independiente e imparcial. Y nosotros creemos, porque él ha salido a declarar que no somos plurales. El tema no es la pluralidad, la pluralidad es una divisa. Y en eso estamos de acuerdo. Es que no reúne el perfil. Es un asunto en donde se tiene que ver al espejo y reconocer que no tiene el perfil. Hoy se instala ya el comité a las 11 de la mañana. Se van a correr los procesos. Va a haber un examen de conocimientos, entrevistas, entregas de exposición de motivos. Todo será transparente en el canal del Congreso, las redes sociales. Y el 24 de marzo el comité tiene que producir las cuatro quintetas. Las cuatro quintetas. Muy bien. Y el 31 de marzo está programado para que la Cámara de Diputados Votes requiere mayoría calificada. Ojalá que haya consensos y que esto sea un proceso ciudadano de punta a punta. Rápidamente, me quedan unos segundos, pero quiero preguntarte. ¿Las decisiones que tome el comité técnico respecto de las quintetas son por mayoría simple? Sí. Ok. Entonces, digamos que en un escenario en el que se requiere mayoría simple, quizá un voto, pues no, 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 digo, más allá de que cumpla o no cumpla con las condiciones, pero ese voto puede no ser determinante, ¿no? Nos creemos que esto debe ser impecable, sin adjetivos que maticen filtros, y ojalá que esto se haga con humildad, prudencia, sensibilidad, inclusión, y sobre todo altura de midas, como una razón de Estado para el país. Gracias, coordinador, muy amable. Gracias, un abrazo. Gracias, Juan Carlos Romero Hicks, es el coordinador de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados.